¿Por qué hay una fuerza interior y acá no son mesas de millonarios? ¿Por qué hay una fuerza interior y acá no son mesas de millonarios? ¿Por qué hay una fuerza interior y acá no son mesas de millonarios? ¿Por qué hay una fuerza interior y acá no son mesas de millonarios? ¿Por qué hay una fuerza interior y acá no son mesas de millonarios? ¿Por qué hay una fuerza interior y acá no son mesas de millonarios? ¿Por qué hay una fuerza interior y acá no son mesas de millonarios? ¿Por qué hay una fuerza interior y acá no son mesas de millonarios? ¿Por qué hay una fuerza interior y acá no son mesas de millonarios? ¿Por qué hay una fuerza interior y acá no son mesas de millonarios? Gracias por ver el video.